...los duendes, las haditas, los ogritos, que es parte... Bueno, y así también se hace presente esta murga del Club Juvenilia, que esta murga se compone, el motivo de esta murga, como tuvo el motivo de Río, la murga del social, esta murga es de duendes y hadas, lo componen jóvenes, niños, de los 5 años, más chiquitos, los pequeños murgueros del Club Juvenilia, y también gente grande, pobre. Y estar aquí visitándonos, hay una congregación de duendes, ogros, elfos, trolls, y toda una serie de fantasía, porque quisieron venir al carnaval y aquello, y disfrutar. Y es así que se han presentado nuestros chiquitos. Y ahora sí, la murga grande del Club Juvenilia. ¡Vamos, vamos, vamos, ¿dónde está la murga grande? Y ahí está Tinkerbell, que vino exclusivamente. Y está también la reina de las hadas, y duendes, que se hace presente en este corso. Toda una congregación que no quiso faltar a esta fiesta del Club Juvenilia. Fuerte el aplauso para las hadas. Y están los duendes, por supuesto, también. Y por supuesto, los pepinos duendes. ¡Vamos, siguen pasando! Y ahora es el turno de otro sector importante de la burga. Estos son los duendes puneños, como no tenían que faltar. Ahí está Coquena y sus amigos. Duendes de acá de la puna. Y por supuesto, detrás de ellos, todo un duenderío que está visitando y quiere participar con su alegría. Y allá también está el duende. Este es duende de los buenos, regalando caramelos a los niños. ¡Eso, vamos! Club Juvenilia. Acá también podemos ver a estos duendes de la puna presentes. Y entran los duendes de la puna. Y es el turno de los ogros. Ahí están también, no querían faltar a esta fiesta. Es Recky y sus amigos. Y nuevamente el ogro, un ogro norteño allá que vino exclusivamente acá al corso fiaqueño, a visitarnos. Que se hace presente en este corso de rojo. Y hay elfos también, ahí están los elfitos. En la burga. Vamos, vamos, sigan entrando. Se despliega con todo este colorido. Esta interminable burga. Muchos disfraces realizados con las propias manos de los que visten, orgullosos. Eso. Vamos, más. Y como dicen que los duendes son de sombrero grande. Ahí están los sombrerudos, los duendes sombrerudos. Muy bien, ¿eh? A algunos les queda muy grande el duende. Y el sombrero. Eso. Acá estamos con una de las integrantes del club. Y continuamos con la presentación. Sensacional presentación. ¿Cómo están pasando este carnaval? Esta murga. Y muy divertida, la verdad. Con una gran variedad de personajes. ¿Cómo confeccionaron estos disfraces? Y ahí está el duende negro con su pipa. Y bueno, venimos desde los primeros días de febrero. Haciendo los con goma espuma, con hierro. Que tiene los ojos. Tela. Iluminados. Noelia, y comentame qué hacen después del corte. Repartiendo alegría. Sí, al Club Juvenil. Aquí en esta burga del Club Juvenil. ¿Quiere ir a hacer una invitación a la comunidad? Sí, los esperamos en el Club Sirio a partir de las horas 22. Contagiando. Para el baile. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Y ahí están los duendes también. Que quisieron estar los duendes hernandeses. Bueno, desde temprano y a la noche está César y su grupo Felicidad. Quisieron también estar presentes. Obviamente, gracias. Bueno, así hablábamos entonces con una de las... Seguimos con la presentación. ...de este Club Juvenil. Y vemos también que se acercan estos duendes. Y esa es la música para que entren. Los magos. El señor de los anillos, Gandalf. Y los elfos haciéndose presentes también en esta... Escoceses. ...presentación de magia. Con sus sombreros gigantes. Y fantasía. Están los elfos. Y ahí tenemos uno. Un mago que te adivina el futuro y también te lo tira. Y nuevamente los discípulos de Gandalf. Y así se siguen acercando más disfraces, más personas que son parte de este Club Juvenil. La concentración de gente imaginable. La concentración de gente imaginable acá en los carnavales del Club Juvenil. Aquí también vemos a un mago muy famoso, el señor de los anillos. La alegría. Y la habilidad. Que se acerca acá al escurado. Y mostrárselos con alegría a la gente. Y nos trae... Ahí están los irlandeses. Toda su animación. Y toda su alegría y simpatía, por sobre todo. Y ahí sí vienen los ogros. Ogros gigantes. Unos trolls. De aproximadamente tres metros. ¡Vamos! Por favor, que avance la murga más adelante. ¡Vamos! Más adelante la murga. Vayan hasta el otro palco a mostrar sus disfraces, por favor. ¡Vamos! ¡Sigue! Vamos mandando a todos los burgueros que quedan. Muchas, muchas personas integran esta murga. Es para destacar también el trabajo que hicieron en los disfraces, en la confección de estos disfraces que podemos ver que son realizados con goma espuma. Y ahí están los grandes. ¡Con iluminación! Con iluminación. Con iluminación. Con los grandes coques que van a bailando. Y estos disfraces. Mucho colorido. Y también mucha dedicación para parte de esta jugadora del club. ¡Vamos! Y así esta murga que se congrega acá en lo que es este corsódromo en la avenida Zarmiento de nuestra ciudad. También estamos transmitiendo en vivo por internet por la frecuencia MFM Frontera 97.9. Presidencia de la Nación haciéndose presente en estos carnavales federales de la alegría. Nada grande se puede hacer con la tristeza, el lema de este carnaval. Vamos a agradecer la presencia de los medios de comunicación. Gracias Canal 6, gracias Radio... Darío riches y de la novenida Zarmiento de nuestra ciudad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!